Alalala, 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 oye, me siento inspirado, le canto este guaguancó Ese ritmo que me agrada y se lo dedico yo, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso El sabor inconfundible de este ritmo tan deseoso Tiene melao sabroso y su tumba hue terrible, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Baile, mi guaguancó, qué sabroso Oye, acá es rico, qué sabroso Dale, 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 gozalos, ya, que sabroso Alalala, 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 ala, ala, alala, ala, a mi guaguancó, qué sabroso Es 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 sabroso Que sabroso, que sabroso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.